Sentimos que la mejor herencia o el mejor regalo que le podemos dejar a nuestros hijos es la educación, pero a veces muchas familias se sienten frustradas porque piensan que no tienen los recursos para darles ese gran regalo a sus hijos. Nuestra invitada de hoy lo consiguió y además va a compartir la manera de poder hacerlo, ¿no?, con nosotros. Bienvenida, Brigitte Ripamonti. Nombre de novela. A ver, Brigitte, bienvenida. Sí es cierto, ¿no?, que no siempre, mi mamá, yo recuerdo que siempre me decía, el mejor regalo que se les deja a los hijos es una buena educación. Estamos viviendo tiempos difíciles a nivel económico. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, fíjate que yo creo que los latinos venimos con como un chip en la cabeza y tenemos que cambiar. Estamos creando a la nueva generación de líderes en este país. En este país nacieron bilingües y por consiguiente debemos educarnos para educarlos. Ellos tienen el liderazgo innato porque nosotros somos padres que rompimos esquemas y la única responsabilidad es actualizarnos. Estamos hablando de inteligencia emocional, de ser más humanos, de entender al otro, porque esos son los líderes que van a emplear, van a ocupar puestos de trabajo y por supuesto van a ir a universidades. Es una clave para que tu hijo tenga una buena acogida a la hora de conseguir un trabajo o entrar a la universidad. Bueno, pero entonces, a ver si entiendo bien, según tú, ¿cuál es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos? Yo creo que dejarlos ser auténticamente ellos, entenderlos y que tengan un diálogo en la casa y ser legítimos. Creo que hoy día más que nunca se necesitan más personas que sean realmente legítimas en quienes son y comunicar tu mensaje. Y yo creo que ahí cogida para todo el mundo se necesita más gente creativa, más gente empática, con inteligencia emocional, por supuesto. Claro, no, muy importante. Me gusta ese balance. Pero hablando sobre cómo está la economía y todo eso, y los padres que tienen el deseo de dejarles ese regalo, esa herencia de la educación, pero no lo pueden hacer, sienten que no tienen el dinero. ¿Tú piensas que eso no es real? ¿Que sí hay posibilidades para todos? Mira, fíjate que yo, al ser madre, que mis hijos nacieron aquí y vine obviamente a aprender de las posibilidades de esta sociedad, mi esposo y yo somos el resultado de las oportunidades que encontramos acá, muy jóvenes. Y yo creo que simplemente es enfatizar, si tú tienes un talento y descubrir esos talentos a tempranada en tus hijos, cultivarlos y eso es un acelerador y que los prepara mucho más para el mundo en el que ellos van a tener que enfrentarse a retos más grandes. Bueno, y hay universidades muy buenas, competitivas, a las que las personas a veces piensan que no pueden entrar. Y yo les digo desde aquí que hay muchísimos programas, muchísimas posibilidades para que sus hijos puedan entrar en universidades muy reconocidas. Pero yo también pienso, Brigitte, que más que la escuela es el estudiante. No importa donde estés, si tú sabes aprovechar ese tiempo, tú realmente sacas provecho de esa educación. A mí me gusta una cosa que tú dices, conversábamos fuera de cámara, que ella dice que es educación con la combinación del liderazgo, porque hay muchas personas que estudian, se gradúan, pero después no hacen nada con su vida. Exacto. Yo creo que el liderazgo no se aprende en una universidad, yo creo que un poco es tú con la práctica en tu hogar, los niños son, tú eres la primera educadora de tu hijo. Tienes que ser muy auténtica y muy segura de lo que estás mostrando a tus hijos. Apostar, ir para adelante porque las posibilidades existen. Quiero contarles que ella tiene una fundación y ella ayuda a muchos padres e hijos para que puedan dejar ese legado, esa herencia de una buena educación. Y te felicito porque creo que acaban de recibir una invitación muy importante. Si me dices rapidito. Bueno, rapidito. Stanford nos ha convocado a través del Congreso Hispano de Negocios. Somos las únicas filántropas, las únicas, somos dos personas, la presidenta de la Fundación Angel Rich y yo, que vamos a viajar con esos 40 empresarios a Stanford, a hablar justamente de educación. Quieren entender qué es lo que queremos las mamás y por qué no están aplicando nuestros hijos a Stanford. Ellos quieren entender cuáles son nuestras inquietudes. Apliquen, apliquen a todas las escuelas. No importa, no se sientan limitados porque los recursos existen y están ahí para las personas que a lo mejor no tienen esa capacidad económica. Para lo que cuestan las universidades, ¿verdad, chica? Las universidades, eso no es... Ay, me lo dices a mí, que estoy ya pensando y guardando mis cinquitos, por supuesto, para la universidad de mi hija. Como todos ustedes, me imagino tendrán la misma preocupación que todos tenemos. Así es, pero me encantó lo que dijo Gigi. Es el estudiante, no la universidad. Así que hay que crear a niños que les guste educarse y estar en la escuela. Gracias. 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 Gracias.